Según datos divulgados por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en Honduras, el número de adolescentes privados de su libertad en centros cerrados pasó de 181 en 2012 a 513 en 2016, lo que representa un incremento del 183,4%. Para funcionarios de la ONU y de la OEA, disminuir la edad punible no abandonará mucho en la lucha contra la inseguridad, sino todo lo contrario. El Estado de Honduras se comprometió a hacer cumplir y en la experiencia internacional la baja de la edad de imputabilidad no ha resuelto ningún problema de inseguridad. Lo que ha favorecido es carreras criminales y más violencia a la violencia que dice querer combatir. Para quienes defienden los derechos de los niños y adolescentes, las medidas privativas de libertad deben ser el último recurso, pues ello implica una socialización de la violencia. Los derechos del niño, las recomendaciones que emite el Comité de los Derechos del Niño, van por el sentido de formas alternativas de componer el conflicto, no necesariamente judiciales, pero además en robustecer el abanico de penas no privativas de libertad. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, propuso la iniciativa de disminuir la edad punible con el fin de combatir los altos índices de criminalidad en el país.